Nuestra querida Joe Stop volvió a abrir la boca. ¿Qué dijo? Que ya no le interesa internet. ¿Entonces de qué va a vivir o qué? No tengo idea. Por cierto, aclaramos. Ya nos enteramos qué sucede con su cuenta de Instagram. El novio tiene acceso a la cuenta de Instagram. Y lo que hace el novio es escribir lo que, de todos modos, tiene celular. Porque lo que hace es escribir para los fans todavía de Joe Stop. Lo que ella le manda, ya sea en cartas o también por voice note. O sea, que si tiene celular. Tiene celular. O sea, que sí se puede ver. Que, por cierto, alguien en YouTube dijo ¡Ay, qué asco! Solamente hablan de las lagañas de Joss. Ella fue la que dijo que no se podía ver. O sea, ¿qué quieren que digamos? Sí. Es rosa. Por favor. Pero bueno, ahora lo que hizo Joe Stop a través de este nuevo comunicado que el novio lo que hizo fue subir el audio en esta ocasión. No escribió todo. Fue que invita a todos a que se cultiven palabras de Joe Stop. Que ella se ha olvidado de internet y que pasa sus días en la cárcel leyendo libros y que la señal de Netflix no es tan nítida en su celda. Ok. No se supone que no podrían tener... No deberían de tener... Yo supongo que no deberían tener, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo que dijo Joe Stop exactamente, citándola a Joe Stop, dijo ¿No saben qué maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción al internet y profundizar en el mundo de los libros? ¿Por qué no quieren leer? Eso es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos. ¿Por qué no quieren estudiar? Ok. O sea que la cárcel le hizo abrir los ojos sobre la educación, que es importante. Bueno, eso está bien. Supongo que entonces, pues por eso ya no se quiere dedicar al internet y supongo que va a ejercer alguna profesión, ¿no? Sí, o sea, va a renunciar a internet y a sus seis millones de seguidores aproximadamente, ¿no? No quiero suponer. O sea, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Que no genere ingreso? Pues sí. Digo, ¿trabajaba de algo más? No creo. Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero ahora? ¿Sabe hacer algo? Solo un... Sí. Yo lo único que sé es que estudió un tiempo en Casa Azul. Saludos a la gente de Casa Azul. Sé que son muy buenos. Sé que salen muy bien preparados. Pero ella, hasta donde me quedé, hasta donde me contó mi fuente de información, no acabó la carrera. O sea, fue nada más un curso. Y que durante ese curso también se operó la nariz. Ok. Entonces, creo que no hay otra fuente de ingreso. Pero qué bueno que quiera leer y abrir los ojos a la gente. Que la educación es importante. Pero creo que no hacía falta entrar a la cárcel para darte cuenta de eso. Espero que no haga falta entrar a la cárcel para darte cuenta de eso. Bien. Salud ahí. Alguien que estaba pegado a internet haciendo videos pendejos, llega a esa conclusión. Bueno, está bien. Bien. Saludos a los fans de Just Top. O sea, también, mismo mensaje. No defiendan lo indefendible, gente. Sí, no, no se enoje, no. No se enoje. Bien. No, no, no. Bien. Bien. Gracias por ver el video.